Chicos, bienvenidos a un episodio de Poco de Iberia, estamos en Valladolid Vamos, hoy, a ver una nueva ciudad aquí en España Bueno, en Iberia, digamos Y... bueno, pues, no sé, ciudad de gimnasio Quizá, vamos a ver, la verdad que no tengo ni idea Vamos a curar, eso lo primero Con nuestro turbito, turbito, turbito que nos falte, turbito que nos falte, chicos Y vamos a hablar con la gente de Valladolid, a ver qué se cuenta la gente de ahí ¿Y cuándo llegará el carrero a Valladolid? El verano comienza oficialmente el día en que puedes estar por la noche en la terraza del Penicilín Ni idea Uno de los más aterradores recuerda mi infancia es sin duda la barca del Catarrón en el Campo Grande Aún tengo secuelas a aquello No sé, supongo que será cosa de Valladolid No tengo ni idea, menor idea Hola, gente, ¿qué tal? Hola, buenas Uno de los topocomones más emblemáticos es el Pauniar Forma Iberia Si quieres hacerte con uno, tendrás que armarte de paciencia y buscar la ruta castellana Sí Dicen que en el sur aplauden y lanzan piropos a las vírgenes que sacan las procesiones Lo respetamos porque tiene que haber de todo, pero esas conductas en Valladolid, no Vale, vale, tranquila La verdad que sí, aquí en Andalucía se han montado unos shows increíbles Oye, pues el Pauniar este, ¿qué pasa? ¿Me va a salir alguno? ¿Me va a salir algún Pauniar de estos? A ver No, tú no eres Pauniar exactamente ¿No? ¿No salió algún Pauniar? ¿Eh? No, tú tampoco eres Pauniar No ¿No salió algún Pauniar? No, no, no salió ningún Pauniar Venga, tres búsquedas más ¿No salió algún Pauniar? Venga, tres búsquedas, tres búsquedas Me he dicho que me tendré que armar de paciencia, ¿eh? No se cuanta Pero parece que sí, que nos vamos a tener que armar de paciencia Venga, tres más, tres más Venga, Pauniar, Pauniar, ¿eh? Echale huevos No, venga, en serio No Uno más, ¿eh? Uno más, uno más Y si no, nos vamos Y lo busco fuera de cámaras Venga, el último, 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 último No ha perdido más el tiempo Ya encontrarán alguna Vale, seguimos viendo a la gente de aquí de Valladolid Hola Te doy la bienvenida a Valladolid En esta ciudad somos un poco secos No lo tengas en cuenta ¿Vale? Valladolid, la ciudad donde se habla el mejor castellano Si tú lo dices Hace un frío que pele, mañana tendremos Cencellano Ni idea lo que es eso Hola, buenas Mira, venga ¿Tú quién eres? JL Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros Estás leyendo esto con mi voz ¿A qué se dedica usted? Me dedico a estudiar los secretos que nos ocultan No siento por a líder de gineo a ese tipo de fantasma en una lejana región Pero me tengo que ir porque me había ganado demasiados enemigos Ahora intento llevar un modo de vida discreto a investigar lo que nos ocultan con el Google Earth Por cierto, me recuerda mucho a mi hijo Algún día te lo presentaré Y ahí está, venga No hay nada a la papelera Nos vamos No sé ni quién es este tío JL No tengo ni idea de quién es Quizás algún personaje aparecía en televisión o algo A la líder Isabel la Católica le gusta pasear por el campo grande Si no la encuentras en el gimnasio seguramente anden por aquí cerca Oh La líder Isabel la Católica Son los reyes católicos los líderes aquí entonces Gracias a los vinos Merino tenemos la mayor tolerancia al alcohol de toda Iberia Pues ahí está la reina Isabel Bueno, que ahora no es reina, ¿no? Aquí es Isabel Isabel la Católica, sin más En esta época de Iberia no es reina Que no tenemos playa ¿Qué te crees que es el Pizorga? No tengo ni idea de lo que es el Pizorga Será un río ¿Cómo que ha hecho a Olí? Yo voto el equipo parablemos en las últimas elecciones Aunque sí que es verdad que tenemos algunos nostálgicos por aquí Vale, vale, vale No quería hablar más contigo A ver, aquí hay dos ancianos Valladolid, te equivocas Esta ciudad es Pucela ¿Cómo se echan falta al caudillo? Al caudillo, eh Un grande Esto, no sé quiénes son Estos tres jinetes Ni idea Pensad que seríamos la ciudad más grande si el rey Felipe II hubiera decidido quedarse aquí Pero prefirió construirse un chalecito en Madrid Nosotros fuimos capital del reino cuando Iberia lo petaba All over the world Así que menos somos con que somos de pueblo El pasado no quita el presente Los bonitos rápidos no son una especie natural de Iberia Fueron introducidos por los sarracenos hace siglos Parece que el encargado está durmiendo Ah, qué bien El encargado se pasa casi todo de aumento como nunca viene nadie Eso sí, como te pongas a toquetear los armarios reaccionará como un lince Está lleno de subir en el cenazo con Valladolid No deberías gastar dinero en estas chorradas Pero no ha reaccionado Parece un documento muy importante sobre la historia de Valladolid Oye, me cago en todo un toque, ¿qué es eso? No me deja, no me deja de hacer nada No se ha quedado ahí grabado En fin ¿Manchelux? ¿O vi? Sí, sí Vale, voy a intentar Voy a intentar capturarlo así sin Sin hacerle la dañina ni nada Oye, un Manchelux así de repente Hostias No ha aguantado, chaval Menos mal Menos mal, le he dado sin querer Tiene restos además Hostias, esos restos me van a venir muy bien Esos restos Esos restos Nos van a venir muy bien Sí, se atrapa Lo dicho Sí, se atrapa ¿Te atrapas, Manchelux? Ay, Manchelux Se me están tomando los huevos Atrápate, anda Bueno, es que cada vez recupera más vida Cada vez es más difícil porque recupera más vida Me están tomando los huevos No sabéis cuánto Es que pensaba que lo iba a coger directamente No pensaba que fuese a entrar en combate con él Bueno, 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 bueno ¿Con qué le puedo bajar yo vida a este sin matarlo? Yo es que creo que no tengo nada para bajarle a vida sin matarlo No, porque es que el alboroto Yo que sé, tío, el alboroto Nadie que no es Va, tío, atrápate, eh De un triturón es lo mazo No se va a atramar, tío Vaya, no te vas a atrapar Estoy flipando Me queda, me queda Un ascendado gol Estoy flipando No se va a atrapar Le voy a hacer tres vacas Vale, lo he dejado en rojo Lo he dejado en rojo O te atrapas o no te atrapas No hay más, ¿sabes? Pues te vas a la mierda, tío Pues te vas a la mierda Pues te mato Bueno, voy a abrir el combate No sé si huyendo se queda ahí No, desaparece ¿He perdido la oportunidad de tener a Manchelax en este juego? Pues probablemente Probablemente Yo qué sé Ahí te queda No iba a tenerlo Pero si fuera por esto Hacer que sabinos, veninos Eprezas tu salud Tu cuerpo no sería capaz de soportarlo Supongo que vale Bueno, iría al Mercadona Ahora a comprar más Hacendado gol Pero, no sé, tío Es que esto ha sido un cachondeo, ¿sabes? Que no sé qué es que te diga No sé No sé cuántas le he tirado, eh No sé cuántas bols le he tirado Estando en rojo Se ha ido curando Todo lo posible No sé qué es que te diga Yo no sé si la Hacendado gol Es peor que la ultra gol Yo creo que no, eh Yo creo que la Hacendado gol Es igual que la ultra gol Y este nos ha atropado Porque no da la gana Vaya verde Mercadona No tienen barras de Riche No sé ni lo que es el Riche Me pregunto si viviré lo suficiente Para ver el soterramiento No sé qué sabes las cosas, tío El tío me está hablando de cosas De vaya doble Ya tengo ni idea No he hecho ver a unos tipos muy siniestros Desambulando por las cercanías Y no han completamente vestidos de negro ¿Serán los de la logia estos? Que dijo el profesor Hilario No sé o qué sé ¿Has estado en los viñedos De la ruta riojana? Hace un buen vino ¿Pero para qué quieres un riojana Podrían tener un ribera? En serio No sé de vinos Hiperpoción Muchas gracias Vámonos Eh... Hola A ver, ¿cuándo lo digo? Que no Tú no eres mejor que estar lleno Que nosotros Bueno, no sé A ver, ¿no es eso? Oye, si grande vaya a Oliva Macía Hola Así es muy amplio Tenemos muchas provincias León, Segovia, Burgos Palencia Palencia es parte de Valladolid, hombre No veas Cuando escucha alguno de Palencia Probablemente se cabre A pesar de la crisis Tengo toda la familia trabajando en Fasa De momento nos va bien No sé qué es Fasa No sé qué es Fasa Hola, señor La plaza mayor oculta un secreto Dicen que si pisas la baldosa roja es en cierto orden Un tesoro se te aparecerá O puede simplemente estar quedando contigo Nunca lo sabrás Es que no veo que se active nada No me creo mucho en esto Los reyes católicos son nuestros líderes de gimnasio Ten cuidado de enfrentarte a ellos Pues suelen luchar juntos en combates dobles Sí, lo sabía Eh... Vale, es combate doble contra los reyes católicos No sé a qué nivel están De hecho, ni siquiera sé dónde están Ni siquiera sé dónde están El gimnasio No he visto gimnasio Vamos al gimnasio ¿Gimnasio? Tenemos que ir al parque este Que está ahí Isabel Pero no he visto el gimnasio Ah, mira, está ahí, joder ¿Aquí he entrado? Sí, he entrado con estos dos ancianos Vale, pues el gimnasio está aquí Vale, y por ahí la continuación Que todavía no podemos La líder Isabel la Católica Está dando un paseo por el parque grande Creo que no tardará en volver Vale, la hemos visto antes Simplemente vamos a hablar con ella Y a decirle que vaya al gimnasio Hola Soy el de gimnasio de esta ciudad Es un placer conocerte, joven ¿Cómo me buscabas? No hay que ir contando prisa por la vida ¿No te gustaría disfrutar de un paseo relajante primero? ¿O no? ¿Qué música relajante? Pajarillos ahí cantando Ente ya despertado Puedo sentirlo en cada árbol En cada río El jandario Pokémon rompe su letargo Cada vez que Iberia vive un periodo de cambio o de crisis Despertado durante la batalla de Covadonga Y más tarde la batalla de Granada Para auxiliar a una servidora ¿Qué gran batalla podemos esperar esta vez? ¿Tenemos que pase de vencer? ¿O estamos demasiado ocupados peleándonos entre nosotros? El apogeo de los equipos villanos Que hemos sufrido en los últimos años Solo es el preludio del entretenimiento De una fuerza maligna ¿A alguien le interesa que estemos divididos Si tratamos el foco de lo realmente importante? ¿Alguien que ha permanecido oculto en la sombra? ¿Ojo a la niebla? ¿Qué niebla tan densa? Será mejor que regresa a gimnasio Te estaré esperando Oh, están pasando cositas, eh Empiezas a notar un frío intenso Y impropio incluso para una ciudad como Valladolid ¡Eh! ¿Estás segura de que es esta persona? Totalmente, se ha puesto a nosotros Interes en numerosas ocasiones ¿Cómo puede alguien de tan baja ralea Suponer un peligro? No importa, en cualquier caso Lo llevaremos ante nuestros maestros ¿Soy de alguna cofradía? Eso ya me iba No te vas a dar brisa Tenemos que dejarte las cosas claras Pertenecemos a la logia Organización encargada de custodia De los secretos de Iberia Saborea esta revelación Pues el tiempo de vida que te queda es muy breve ¿Ojo? Bueno, bueno, bueno ¿Quiénes son estos? Con H Tiene buena pinta esto, eh Tiene pinta que va a estar guapo esto Vale, alzada más Vale, es para No he fijado cuánto poco tenía Duble ahí Lo pegamos Vale Duos ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir de romper? Ok ¿Cómo? Imposible Esto es inaudito Nadie puede plantarle carga a la logia Aquí vamos con esto de una vez Deja que me encargue yo ¿Vos a por otro más? Absol Y de vuelta Absol es siniestro Vale, no lo mata Pero sí le hace bastante daño Probablemente va a hacer algo De tipo siniestro Probablemente va a hacerme Algo de tipo siniestro No tengo nada que resiste a siniestro Abre aéreo, por ejemplo Golpe aéreo Vale Carantoña Puf, me ha pegado buena hostia Cuchillada ahí fuera Vale, aquí hay otro Pokémon más, eh Bronzo Acero Psíquico Qué poco me gusta Bronzo, eh Pongo que aguanta demasiado Y... Puf, me gusta muy poco el Bronzo, ¿no? Busco Luxray Luxray Lo vamos a hacer Terratemblor Vale, va a ser la mitad de la vida Bien, bien, bien Es un buen golpe Giro bola, lo aguantamos más aún no bien Terratemblor ahí fuera Perfecto Vencemos Pero a pesar de vencer Me van a secuestrar o algo, eh Seguro Esto requiere medidas severas Es más de lo que aparenta ¿Qué hacemos ahora? Informar al Triunvirato Salve de nuestra existencia Nadie creerá sus palabras Vámonos antes de que la nieve las adicipe Ah, se va Uuuuh Chicos, la logia Tiene buena pinta esto, eh Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta esto Tiene pinta esto, guapo Bueno, bueno Pues, eh Pues, gimnasio Los gimnasios Tengo convencido a estos de la logia Y a priori no hay nada más aquí en Valladolid Así que Directos a enfrentar a los reyes católicos Vale, por ahí es para salir de Valladolid Cosa que de momento no queremos hacer Hola Bienvenidos a los gimnasios de Valladolid Se nos ha bien en tipo lucha Los reyes católicos te guardan Te guardan al final Pero para llegar a ellos Tendrás que atravesar una serie de puertas Una vez que atravieses la primera puerta No podrás volver atrás Para curar tus papel No me hace gracia eso Eh, no me hace nada de gracia Nada de gracia eso Pero supongo que tenemos que tirar pa'lante ¿A qué nivel están? ¿A qué nivel están estos? Al 45 ¿Son al 45? No, estamos incluso por encima Estamos incluso por encima Con alguno No, con todos Bueno, con nada Derecha, por ejemplo Combate Es que no sé que me voy a encontrar Llevo en este gimnasio desde chiquitito Eh, no sé que me voy a encontrar Así que voy a ir con Luxpiravit, por ejemplo Ha dicho tipo lucha Machoke Pues sí Es tipo lucha Nada más Va Aguantado Vale, desquite Perfecto Perfecto Menos mal ¿Qué más tiene? Tiene un Prime Braviary Vamos con Braviary Braviary, bueno Furia Me golpea poco Furia No me ha golpeado Este volando Y el vuelo Vale, perfecto Bien, Braviary ¿Qué tomáis los jóvenes de hoy? Pues no, no lo sé Agua ¿Esto qué es el Bravus? ¿Y este? Bravus he dormido Un Pokémon de tu equipo ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La culpa del Padre Se lo es Pocón Que nos quitan los puestos de trabajo Hombre, aquí en Iberia seguro Monferno Vale, vamos con seco corte Amago Mierda Prefería Haberme quedado a tope de vida Con Busque Seguimos También seco corte Somos más rápidos Y cae de una Perfecto A la cazada A la cazada del equipo De hacerlo bien Si consigo Quiero aprender Danza de espada Hostia La danza de espada Está bastante bien Es que lo único Que veo malo yo De la danza de espada Es Que 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 Es que Este Pokémon No le aguanta Un golpe a nadie Menos mal que esta noche El clásico El cuñado El cuñado Y a dormir Es Lujima Me va a quemar ¿Verdad? ¿Me quema el primer Pokémon O es un aleatorio? No, es el primero Es el primero Te puedes ir a la mierda Amigo Amigo Te puedes ir a la mierda A ver, espérate Tengo que tener vallas Y cosas para curar No nos vamos aquí a preocupar tampoco A ver Cura total Tengo una cura total Solo tengo una cura total No me jodas Bueno, pero vallas tenemos No, vallas afe para quemaduras Ya no está quemado Y vaya Tania Vaya Tania No, no tengo valla Tania Para curar la La dormida Pues Lo esperaba Y seguir a dormir Estoy intentando hacerme una foto Con Isabel la Católica Tendrás que llegar hasta allá A ver, pero si Trabajas en su gimnasio ¿Por qué no tienes una foto para ella? No, se tiene un bien Sao Que va a aguantar el psicocorte No, no va a aguantarlo Viene a la Kazan Buena hostia Buena hostia a la Kazan Muy bien Oye, este como ha tabulado Deberíamos haberlo grabado Para subirlo a Instagram Otro día Otro día Puebloerino Aparte Aquí por cierto No había ningún Pokémon Este gimnasio representa Todo Castilla Yo soy de Burgos Muy bien Puebloerino Puebloerino Castilla Se llama Castilla El gimnasio El gimnasio El gimnasio Cae de un psicocorte Madre mía La Kazan se está poniendo las botas Y el gimnasio Pues va a caerle otro Yes Bien Bien, bien, bien Joder, venga Estamos bien Estamos bien Serías un buen entrenador Castellano No, prefiero ser campeón de Iberia Y aquí están los reyes Ah, que te curan aquí Ah Yes Cúrame Cúrame Cúrame, amiga Vale Tenemos a los reyes Con un Galeid Y un Visar O al Visar No sé qué tipo es Cero, supongo Alakazana y Luxpiravit Yo creo que son una buena combinación El Visar no sé qué tipo es Pero aquí tenemos a los dos reyes Vamos al lío, ¿no? Voy a hablar con Isabel Aquí tenemos a una joven promesa Querido Fernando Sin duda, parece prometedor Pero hasta la altura de nuestra grandeza Antaño expulsamos al invasor de Iberia Ahora es el momento de expulsar Al entrenador indigno de nuestra medalla No te contengas, joven Nosotros no lo haremos Chicos Quintos Líderes de gimnasio Fernando Isabel Los reyes católicos Combate doble Cinco Pokémon Pangoro Y Crabominable Crabominable Vale, Pangoro es lucha siniestro Pangoro es lucha siniestro Y Crabominable es hielo lucha Vale, la mejor combinación yo creo que es Meterle una demolición al Pangoro Y meterle lanzallamas al Crabominable Yo creo que es la mejor combinación Yo creo que pueden caer los dos un golpe Crabominable yo creo que cae seguro Vale, vale Crabominable al carrero de golpe Vale Ya es un golpe que evitamos recibir también Que eso es bueno Y al Pangoro yo creo que lo podemos Lo podemos calentar, eh A la cazada Yo creo que lo calentamos, eh Lo calentamos a la cazada, eh Lo calentamos, lo calentamos, lo calentamos O por lo menos lo dejan muy tocado Vale Vale No se lo carga pero está bien Puño trueno Más de la mitad me va a quitar Sí, más de la mitad No me paraliza Eso es bueno Galeid Galeid es Hada Lucha Psicocorta al Galeid Eh Psicocorta al Galeid Lanza llamas al Pangoro Vale, Pangoro está afuera Y ahora, pues ¿Nos vamos a cargar al Galeid? No creo ¿Galeid me va a matar a la cazada? Probablemente Probablemente Psicocorta es neutro porque es Hada Más de la mitad de la vida Demolición Eh Eh No pasa nada No pasa absolutamente nada Eh Puedo sacar a Quaxi Puedo sacar a Luxray Tipo Lucha, eh Lo de Calo no ves a cero Braviary Braviary Braviary, ¿no? Quizás es lo más Lo más acertado con el vuelo Bishar A ver, en general es tipo Lucha Así que ese Bishar es Lucha Y por la Vestimenta esta que lleva, ¿no? Por la armadura esta que lleva Diría que mantiene tipo cero Yo me la jugaría A Que mantiene el tipo cero Si mantiene el tipo cero No la han fallado Golpe abajo Uh Me va a meter una buena hostia, eh Vamos a ser la mitad de la vida, eh Es a cero Es a cero Es a cero Te lo cargas, te lo cargas, te lo cargas Te lo cargas Vámonos Luxray Bien jugado Bien jugado Y ahora el Galade, ¿qué? Psicocorte, ¿a quién? A Braviary Vale, le quita, pero aguanta Vuelo al Galade Y le queda Toxicroak Veneno lucha Eh, cambiamos Va a curar al Galade Esa no me la esperaba Vale, bueno Al Toxicroak le golpeamos un poquito Y cambiamos A Luxray Vamos a cambiar a Luxray Y Toxicroak tiene que atacar No sé a quién Puya no ciba Luxray, perfecto Perfecto Si no me envenena Sí me envenena Bueno, aunque envenena Creo que vamos a ir bien Vuelo Más evitado, más evitado, más evitado Mátalo, mátalo, mátalo Oh, Braviary ¿Cómo metes, hijo? ¿Cómo metes, Braviary? ¿Cómo metes, Braviary? ¿Vale? Venga, nos quemamos Bueno, nos envenenamos un poquito Y ese ya Bueno, este ya está farísimo Ya está farísimo Está farísimo Golpea, golpea Golpea, golpea Toxicroak Golpea Está farísima Está farísima Si no lo mata a esto Lo va a matar el vuelo Se acabó el combate Se acabó el combate Se acabó el combate Golpea, crítico No era necesario Y estamos aquí Al carrero Vencemos a los reyes católicos Chicos, con una baja Creo que está bien, ¿no? Creo que no ha estado mal del todo El combate Creo que lo hemos planteado bien Y... Chicos Pues... Vencemos a los quintos líderes Y nos llevamos otra medalla más Vamos Ahí estamos Este combate ha sido digno De enmarcar en nuestra heráldica No todos son capaces De llegar hasta aquí Algunos se pierden por el camino Otros simplemente vuelven a casa Pero tú, que has mostrado tu valía Te has ganado el derecho A portar esta medalla Esta es la medalla Medalla Castilla O... Castillo Medalla Castillo Te quedan tres gimnasios Para ganarte el derecho De participar en la Liga Pokémon Sin embargo, puedes ver Como tu viaje va a complicarse Mucho a partir de ahora Extrema las precauciones Grandes revelaciones Te guardan en tu camino Vale, en la cápsula Hay V de defensa Una de defensa especial Y listo Pues hasta luego A ver, quiero hablar con Fernando No sé, en general Se se encuentra en Bilbao Seguro que tendrán bien en par Seguro que tendrán bien en partir Eso no se había escrito En esas tierras tienen fama De tipos duros Vale Voy a curar aquí Ya que estamos Me ahorro de ir a Centro Pokémon Y Vamos a salir de... Ojo Ojo que igual hay combate Contra Sofía o algo Cuando me están curando Cuando me están dando La posibilidad de curar Aquí en este punto Probablemente haya combate No sé si combate No sé si combate Pero ya Cosas hay El poco móvil Está sonando Videollamado en 30 Profesor Félix Espectro, ¿estás bien? Estoy haciendo desafortunado Occidente de tráfico En la ruta leonesa Estamos despejando la zona Vale Pues... Pero vamos Por ejemplo Vámonos ¿Qué vamos a hacer aquí? Vámonos Hasta Pamplona Vale, la ruta leonesa Parece que no la vamos a poder visitar todavía Por aquí se puede ir a Mérida Por aquí a Lisboa Santiago está por aquí Aquí está Gijón Y aquí está Bilbao Que es a donde tenemos que ir Dirección Pamplona, chicos Dirección Pamplona Y de Pamplona Al norte Para iniciar la ruta vasca Vale Sub Pamplona, norte de Bilbao Por ahí hay para hacer treparrocas Y por aquí hay un objeto que es La piedra solar Bueno Sin más Vamos por aquí Feminista por aquí Velocidad X2 Eh... Feminista Sí, a lo mejor lo expiraría bien, por ejemplo Tocas a una o nos tocas a todas Grafemarancha Sinotic ¿Esto es planta? Sí La culpa de mi derrota es del heteropatriar... Del heteropatriar... Del heteropatriar... Del heteropatriarcado Joder, vamos a ver Seguro que sí Toda la culpa siempre del heteropatriarcado Ruta vasca Eh... ¿Aquí hay algún Pokémon? Bueno, de primeras me ha salido un Pokémon aquí Es un Fungus Pero... No, en serio ¿Ruta vasca? Pues sí que tenemos un Pokémon... Ostras, pues es un Pokémon que me apetece Y viene este tipo de lucha Y es... Un Gurdur A ver si nos sale alguno Yo no sé qué Pokémon va a tener tú ¡Opa! Me he comido un buen bocata de piedra Me vendría bien combatir para hacer la digestión Un bocata de piedra, sí Un poquito bruto, eh, amigo Aizcolari y Anchon quiere luchar ¡Gurdur! Muy bien Este es el Pokémon que justo... Tiene esa forma iberiana Gurdur y Tonkel Golpe crítico Menuda hostia, tío Hostia con los críticos, de verdad Hostia Otro Gurdur No sé qué tipo eres, a ver Le he hecho tipo lucha seguro Corte de lucha no sé qué más Así que corte No afecta ¿Me he comido? ¿Esto es siniestro? ¡Oh! Ha fallado el ataque Mira Malacazán Te acabas de librar ¡Pues de suerte! ¡De suerte! ¡Ahí va, hostia! Te has librado de suerte Vale Voy a meterme por aquí Espérate, voy a quitarme aquí a mi amigo Lux Pirabit Que está medio muerto Vamos a poner a nuestro amigo Pluticala ¿Qué es esto? Y hierro Y primero, cuando ruta la ruta vasca ¡Gurdo! Vale, vamos a intentar atraparlo Es lucha siniestro Voy a hacerlo en la pirotécnia Buena hostia Le ha pegado el multicolo, eh Le ha pegado una muy buena hostia Vale, tú Te atrapas con un acendado bolo, eh Porque ya el manslax hoy me ha tocado los huevos No, veis La ultragol no creo yo que sea mejor que la acendado bolo, eh Yo creo que sea igual Pero haciendo bolo es más barata Vale, Gurdul capturado Ok Lucha siniestro Lo hemos descubierto rápido el tipo porque no le afectaba al tipo psíquico Y el tipo lucha pues entendía yo que lo iba a mantener ¡Mirad la hierro ahí! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Viene cueva! Vale, parece ser que viene cueva Eh, también viene repelente También viene repelente Vale Máxima emoción Ok Pues para adentro Cueva de Amboto Serán cuevas que hay por ahí por el País Vasco o algo ¡Hombre! Me vas a curar Gracias No me he desgastado tampoco mucho Pero... Pero bien, está bien Está bien que me curen Hola, niño rata ¿Tú eres más de mi Wismicho o de Dallas? Hola, niño rata ¡Coffing! Cabezazo zen Mitad de vida Otro cabezazo zen Nivel 44 Pues se ha quedado un PS, tío Y encima he hecho el mismo destino Mismo destino, Coffing Eso estoy yo en la vida Eso estoy yo en la vida Venga, fuera Otro Coffing Vale, vas a tener un equipo de Coffing Así que corte Si tienes un equipo de Coffing With it Ah Aguanta Cuidado esa bomba logo Me pega una buena hostia Pero otro psico corte va fuera Vale Sube 48 Muy bien Moffa No No me apetece Moffa Y otro Wismich Que le vamos a aguantar un golpe Yo creo que sí Debemos aguantar un golpe ACPS Pero aguantamos un golpe Vale Fuera 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 Seguro que eres más de Dalas He venido aquí por un evento de Pokémon GO Pero creo que me he perdido Hostia Los eventos de Pokémon GO Estaban guapos Estaban guapos, tío Estaban guapos Yo fui a bastantes A bastantes incursiones de legendarios Y tal Estaban guapos Esto es un poco laberíntico, ¿no? Uff Estoy viendo que esto es bastante laberinto Un poco, no, bastante Porque por aquí también se puede ir Hola ¿Qué? Esta chica acaba de desaparecer en mi cara Me viene a los tocados para grabar un vídeo ¿Quieres formar parte de él? No Wow Manto-espejo Manto-espejo Ah Y sombra-trampa Muño yo a lo físico Muño yo a lo físico No puede atacarme No puedes atacarme Cuidado Mira, ha subido BVs en punto de salud Vale, por aquí hay un objeto Atac X2 Ok No estoy utilizando mucho los objetos de batalla No sé No me está surgiendo, ¿eh? No me está surgiendo el utilizarlos Eh, vale Vamos por aquí, por aquí, por aquí Y vamos a volver a donde estábamos ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hay como algo invisible aquí No sé, le estoy dando pero no interactúa, eh No hace nada ¿Aquí a la izquierda qué hay? Aquí hay escaleras y por el otro lado hay Una salida, no sé si una salida de la cueva O si la salida es por aquí Un extraño portón de piedra No cede ni un milímetro ¿Qué será eso? Ni idea Vale, lo que está claro es que por ahí Al menos en el momento No es No ¿Qué tal vas, espectro? ¿Te diriges a Bilbao? Los bajos son muy brutos Te van a comer con patatas como no saques algo de carácter Pero si quieres continuar Antes tendrás que pasar por encima de mí Esta vez sí que le he pillado el truquillo a los combates Lo que veis, compróbalo tú mismo Esta vez y la anterior Sofía, madre mía, ha comado contra Sofía La otra vez me pegó tremenda paliza, eh Cinco Pokémon Pidgeot Eh, ¿me ha curado? Ah, vale, me ha curado, me ha curado Vale, está bien Eh, vamos a seguir con puñuelo Contra Pidgeot esto Ir de vuelta No voy a quitar nada No voy a quitar nada Yo voy a hacer puñuelo A ver que me saca Bogaleo Se ha quemado No sé cómo No he hecho nada Pero se ha quemado Vale De todas formas este creo va más por lo especial, eh Pero que se haya quemado ya Ya me gusta Ya me gusta Eh, vamos con Quagsire Vamos con Quagsire Me va a hacer Hidrogomba probablemente Escaldar Vale, aguantamos bien, eh Aguantamos por cuatro el escaldar ¿No me quemes? Sí, sí me quema Sí, sí me quema Vale, él está quemado también, eh Él está quemado también Y yo tengo los restos, ¿eh? Y yo tengo los restos, ¿eh? Es bicho agua Le puedo hacer Bomforz o Dragon, por ejemplo Doble rayo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya Cidra Me mata de otro doble rayo Ahora bien Yo puedo soltar aquí Un restaurar todo ¿Por qué? Porque me apetece Porque me apetece Porque a mí me están curando también así Cada dos por tres Restaurar todo Me apetece Pulso Hombre No me lo crítico Ah, eso no ha sido crítico Me ha pegado tremenda hostia Pero eso no ha sido crítico Vale, pulso algo más quemadura Lo mata Si no usa restaurar todo en este turno No usa restaurar todo Y si no me hace crítico Y me mata Vale No me hace crítico No me mata Pulso Ragón Se queda un PS Va a morir con la quemadura Vale Puf Nos quitamos al Mogaleón Era el más peligroso Era y es el más peligroso Sin ninguna duda Vale Nos hemos quitado al más peligroso Me gusta Me gusta Ya lo que resta de combate Yo creo que va a ser bastante más sencillo Tiene un Bile Plum Bile Plum se va a comer un lanzallamas Y se va a ir al carrer Yo creo que esto ya Tiene mejor pit Sería un PS ¿Por qué te caso un PS? ¿Por qué? ¿Por qué un PS? ¿Por qué un PS? ¿Por qué un PS? Deja ya de recuperarte Con tonterías Que te mueras Venga pa' tu casa Venga ya nuestro combate Yo creo que va a ser más sencillo Gocitel Seguimos Gocitel te suelta aquí Una garra hombría Y te comes una mierda Venga pa' tu casa Golpe crítico Si no es crítico También lo voy a matar También lo habría matado Ninetales Ninetales Luxei Sí, Luxei Luxei Terratemblor Lanzallamas Me ha pegado buena hostia Me ha pegado buena hostia Tan buena que me mata el otro Pero yo voy a ser más rápido Yes Ahí está ese Terratemblor Haciendo que baje la velocidad Le queda un Pidgeot Le queda Pidgeot Gavieri No tenía nada que hacerle al Ludicolor No tenía nada que hacerle al Ludicolor Esa es el Pokémon Confía activamente en mí No puedo decepcionarle Vale, vale, sí Lo que tú digas Pero no tenía nada que hacerme No tenía nada que hacerme al Ludicolor Puño de hielo Puño de hielo Me baja el ataque Me da igual Te voy a acabar matando Bajo aéreo Me lo procedo Pues Terratemblor 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 Y se ha quedado un Pidgeot Quitajo aéreo Y no me hace retroceder Y ese Pidgeot se va a acarrear Ahí está, chicos Vencemos a Sofía Mejor esta vez Que la anterior Porque al Bogaleón Lo hemos quemado Bueno, se ha quemado solo Si no se hubiese quemado solo Con el cuerpo de llama del Ludicolor Te diré Ya veo Tengo que fijarme más en tu forma de luchar Sí, sí Fíjate Fíjate Ya veo Tal vez he pecado de engreída ¿Sabes? Espectra de decir Que la próxima vez que vayas a pegarte Contra los malos Me uniría a tu causa Ya está bien de que tengas todo el protagonismo Que yo también he espabilado ¿Vale? En fin La idea de decir no se ve Y luego me espera Voy a por ella ¿Vale? Y por aquí se sale ya Bueno, por aquí se sale La ruta vasca Eh, estaría bien Estaría bien pegarse otra curación Estaría bien pegarse otra curación Y de hecho También estaría bien Bueno, no sé si estaría bien o no Pero va a ocurrir Que el episodio Ahí va aquí Eso va a ocurrir Porque yo Casi por acá Pero el combate este Contra Sofía No me lo esperaba Uy, 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 uy ¿Qué ocurre con la chica esta? Eh, por aquí, por aquí, por aquí ¿Quién eres tú? ¿Se ha metido por aquí abajo? No, por aquí abajo no Voy a buscarla, eh Voy a buscarla Porque probablemente tenga Una tercera ubicación Dentro de la cueva Hola No Ahí está ¿Quién eres? ¿Quién eres? MT-19, tierra viva ¿Todo esto ha acabado En que me dé un MT? Oye, ¿Quién tiene un buen ataque especial? Tú tienes un buen ataque especial, eh Ludicolo tiene un buen ataque especial De hecho, mejor ataque especial Que ataque físico Bastante más Eh, tierra viva Pues a lo mejor al Ludicolo Lo interesa, eh A lo mejor al Ludicolo Le entra bien A Lusei no No va a merecer la pena A Breviari tampoco A Quagsire Hostia, es que Quagsire también va Más por ataque físico Que especial, eh Va bastante más Por ataque físico Que especial Eh ¿Quién aprende tierra viva? Alguien aprende tierra viva Ludicolo Si Ludicolo aprende Le puede interesar No Pues entonces no me interesa ¿Onda volteo? Por cierto ¿Onda volteo? No, no me interesa Si son esos Pokémon, no Eh, no sé, tío Algo así guapo Igual tendría que estar un vistazo A las MT's que hay por ahí perdidas Energy Bola No, Energy Bola nadie Que no vendría mal tampoco Acróbata supongo que Braviari seguro No Lux Miravit sí Pero no creo que me rente Terra temblor ¿Alguien? Quagsire Perdido el terremoto Apagada aún Quagsire evidentemente Voy a Luciva Eh, lo tiene ya uno Ida y vuelta ¿Alguien? ¿Quién puede aprender Ida y vuelta? Nadie que me interese Surf ¿No? ¿Y vuelo? ¿Alguno aparte de Braviari? No Pues yo creo que con esto chicos Vale, vamos a Vamos a llegar hasta el punto este De la ruta vasca De hecho no De hecho no vamos a llegar hasta ese punto Sino que Yo voy a dejar el episodio aquí Y para el siguiente episodio Voy a atrapar a Visar ¿Vale? Voy a atrapar a Visar Que se atrapa en la ruta castellana Y ya está Lo veremos en el siguiente episodio Y veremos si lo metemos en el equipo o no Chicos Espero que os haya gustado este episodio O dejo un like y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!